¿Qué es el DASI? Vamos a analizar, en este momento yo acabo de notificarme para ver y vamos a hacer la revisión de los antecedentes y hoy a las 5 vamos a hacer la solicitud. Antes el Ministerio Público creo que pidió la detención en el penal de San Pedro.